Es tiempo de viajar con seguridad y confianza, con RadioTaxi, JL y Gimani. Con más de 25 años de experiencia, nuestros conductores están verificados por la Félix C y Tránsito. Viaja en vehículos de alta calidad, identificados y con estándares de seguridad. Conductores uniformados y acreditados, pagos por QR y tecnología a tu alcance. Tu seguridad es nuestra prioridad. Llámanos al 278-8080, al 279-8080, al 272-0000. Envíanos un WhatsApp al 625-30-040, Zona Sur, JL y Gimani. RadioTaxi, seguro y confiable.